La verdad es que mucha calma, yo la experiencia mía es distinta, tengo la sensación de que lo que se terminó produciendo es una imagen muy fuerte, cargada de mucho simbolismo en cierta medida, tú miráis esa imagen y tenís un montón de cosas para analizar, por eso yo creo que causó tanto impacto y yo estoy adentro de esa imagen, entonces mis reflexiones son más bien personales. Yo estaba en calma, estaba tranquilo, estaba súper respaldado, así que no, no, más que decirte que estaba tranquilo, no sé qué decirte, porque queríamos saber cómo una persona llega a pensar eso, el Pastor Soto no es un pensamiento extremo, o sea, disculpa, el Pastor Soto es un pensamiento extremo pero que ya no está en los márgenes. Y para nuestro público nos parecía interesante, mucha gente lo minimiza como diciendo que es ridículo, yo creo que lo que hace es manifestar de manera grotesca lo que muchos manifiestan detrás de un huevo de Twitter. No es distinto a lo que piensan los parlamentarios rusos que se ven beneficiados con que el mundial se haga en Moscú, no es distinto a lo que piensa la mujer que hace los talleres de ideología de género en las iglesias católicas del arzobispado de Santiago, que es dueño de un tercio de Canal 13. Entonces creo que también nos impacta porque en ciertas medidas el chivo expiatorio de esta alfombra que nosotros vemos que pisan al frente de nosotros todos los días. Yo sé que los compañeros de Intruso me conocen y ustedes saben, yo siento que cada vez que alguien va a trabajar a Canal 13 esa alfombra la pisan al frente mío. ¿Cachai? Entonces creo que parte de la tranquilidad tiene que ver con que nosotros, eso nos pasa siempre. Lo que pasa es que se vio en televisión en una imagen donde todo coordinó para que la imagen fuera fuerte. Esa es la reflexión que yo hago.